Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vengo a ustedes con una noticia sobre Enginakurek. La confesión de Enginakurek es como una bomba, si, me enamoré, todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos antes de pasar a nuestro vídeo. Además, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estaré esperando sus comentarios. Sí, mis queridos seguidores, hoy les contaré las novedades de Última Hora sobre la vida privada del famoso actor Enginakurek. Como saben, Enginakurek desempeña el papel principal en la primera serie de televisión nacional de Disney+, K, y es muy apreciada. El guapo actor, que fascinó a todos con su actuación en la serie, también llama la atención con la historia que escribió. Aunque Enginakurek lleva mucho tiempo alejado de las pantallas, siempre ha sido un nombre popular en las redes sociales. El actor, que tiene una gran base de admiradores sobre todo en el extranjero y fue elegido como el hombre más guapo del mundo, prefiere mantener en secreto su vida privada. Sin embargo, según denuncias recientes, Enginakurek ha estado enamorado de una mujer que conoció en Ankara durante un tiempo. Entonces, ¿cómo es la vida amorosa de Enginakurek? Se afirma que el jugador, que se sabe que ha estado solo durante mucho tiempo, ha estado en una relación secreta durante un tiempo. Según la noticia difundida en las redes sociales, Enginakurek está enamorado de una mujer que conoció en Ankara y está haciendo planes de matrimonio. Aunque aún no está claro si estas acusaciones son ciertas o no, las respuestas que dio Enginakurek en su última entrevista confundieron a la gente. También se dice que Enginakurek, quien está en una relación feliz con esta mujer cuya identidad aún no se conoce, está haciendo planes de matrimonio. Incluso se afirma que la pareja está considerando celebrar su boda en Ankara. Es una cuestión de curiosidad cómo responderá Enginakurek a estas acusaciones. Mientras respondía a las preguntas sobre la serie de escape, Enginakurek dijo que él también cambió y se desarrolló durante el rodaje de la serie. Al decir, el cambio por el que pasé me afectó, el actor afirmó que también experimentó el viaje del personaje Mehmet, a quien interpretó en la serie. Al decir, empecé a ver la vida desde un lugar ligeramente diferente al del antiguo Engin, Akurek le hizo preguntarse si la razón de este cambio era un nuevo amor. Ante estas palabras de Enginakurek, sus fans en las redes sociales comenzaron a investigar quién era la amante del actor. Sin embargo, debido a que Enginakurek mantuvo en secreto su vida privada, no se pudo obtener información clara sobre la identidad de su amante. Algunas fuentes afirmaron que la novia de Enginakurek se llamaba Kansu y vivía en Ankara. Sin embargo, la exactitud de estas afirmaciones aún no ha sido probada. No sabemos si Enginakurek tiene novia o no, pero sí sabemos que Enginakurek es un actor muy guapo y talentoso. Esperamos que pronto sea feliz en su vida privada y nos siga sorprendiendo con sus nuevos proyectos. ¿Qué estás pensando? ¿Quién es la novia de Enginakurek? Esperando por tus comentarios. Mis queridos seguidores, que tengan una idea sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias.